Corte 44 Corte 44 Corte 44 Este documento sería o será de 450 pesos en su formato permanente y de 165 pesos en el provisional, aunque podría aumentar este costo el próximo año por la inflación. En una hora le tendremos más información, continúa con nosotros en 44 Noticias y a continuación Señal Global.